¡Hola! ¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos aquí en su programa favorito, Desastres y Coralos. El día de hoy estamos aquí con ustedes, mi compañero... ¡Yaja, yaja! Mi compañero... ¡Rafino! Y nuestra compañera... ¡Lulubel! El día de hoy estamos ya aquí en nuestro nuevo hogar, en la nueva casa de Coyote B. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Es el Centro Contemporáneo de Artes. ¡Ay, está bien padre! ¿Pero qué crees? Que no nada más estamos estrenando nueva casa. ¿Entonces? También vamos a estrenar nuevos compañeros. ¡Sí! ¡Oye, sí es cierto! El día de hoy tenemos a tres nuevos personajes. ¡Sí, a tres! ¡A tres! ¿A dos? No, a tres. ¡A tres! ¡A uno! ¡A dos! ¡A cuatro! ¡A tres! Tenemos a tres nuevos personajes y pues vamos a empezar presentando primero a las mujeres y y ella es la payasa Evi Chispasos. ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡Munky! 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 Es que es de alto tonelaje. No, no, no. Lo que pasa es que era una llanta de avión. No, espérate. Es que hay que ayudarlo. Mira, para mí, para mí, ¿qué ha de estar comiéndolo? A ver, ¿qué hace? A ver. ¡Munky! 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 otro compañero, y él es el payaso, Pompín Chispazo. ¡Fueron! Y pues bueno, ellos son los nuevos payasos que conforman la familia de Coyote B, de San Tres y Colados. Y pues bueno, con esto, ¡comenzamos! Hola amigos, que estamos en su sección de Globoflecha, el día de hoy vamos a aprender a hacer unas bonitas figuras de globo, como qué figuras vamos a hacer de los. Claro, y de allá le vamos a aprender a manejar la Globoflecha con un solo globo, para eso vamos a hacer dos y una noticia, pero la hay muy tierna allá acá. Así es como vale. Y de allá le vamos a enseñar a hacer dos distintas formas de hacer un perrito con un solo globo. Un perrito con un solo globo. Para eso le vas a enseñar, tú vas a hacer uno y yo voy a hacer el otro. Vale, vale. Pero si se creen que acá, que también una cosa se acabo de entrar, de que hay una forma, para, porque hay varias personas que les molesta el globo del globo, cuando tú te estás utilizando. Sí. Antes me enseñé una técnica muy buena. De hecho, si se ruida, mucha gente le gira los dientes, o se entiende por sus oídos. Así que es bueno saber un poco de todo. Claro, mira, para eso me voy a utilizar un poquito de salud, ¿sale? Por favor. Un globo, por favor. Ok. Está. Agarra, está. Y total. Un globo, ok. Ahí está. Parece un marco, ¿verdad? Lata, parece cámara el dibujo. Ok. Bueno, ya llegamos un poquito de atalto en las manos. Vamos a agarrar nuestro globo. Obviamente, ustedes pueden decir algo que sea, sale de cualquier tipo de marca, solamente que sea número 270, ¿ok? Número 270, que es el tercer y alta. O tiene otros colores. Aquí tengo de colores. Aquí tiene uno amarillo. Sale, vale. Ok. Ya empezamos contigo, por favor. Tú que estás presentando la atención. Mueve el otro perrito. Por favor. Ok. Voy a enseñarles a hacer un coque. El perrito es mejor. Así que para que lo vean. Y la opción tiene que tener un globo del 270. ¿270? ¿270? La marca, pues no importa. La marca, porque ya dependiendo del gusto. ¿Vale? Así que lo infla más o menos. Lo infla más o menos a esta medida. Ya que lo tienes que hacer. ¿Qué sería uno de los cuartos? Que sería más o menos. Tres cuartas. Y dejamos sin inflar. Ocho dedos. ¿Cómo que vale? Pero antes de amarrar tu globo. Quieren que sacarle el portuizaje. Ah, claro. Para poderlo manejar. Ahí está, ya 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 está. Ok, entonces, ya que lo tenemos así, apretamos paquito nuestro globo. Ok, así. Y hacemos primero la cañita del perrito. Primero la cañita del perrito. Es una bolita de un dedo. ¿Ora bien? Uno. Entonces, luego haces una bolita de dos dedos. Dos dedos. Luego haces una sechiza con unos cuatro dedos. O cinco dedos. ¿Así? Ah, no, hay dos dedos así. De cuatro a cinco dedos. Ok. Ya después hacemos otra igualita. Otra y ahí. Estas son las orejas. Y ahí sacamos el otro ojo. ¿Otro ojo? ¿O sea que vamos a sacar un ojo? No, los ojos del otro. Ah, ok. Entonces, ya de ahí, ya de ahí, así como sí, pasamos la bolita por el medio, la nariz. Esto es la nariz, los ojos y las orejas. O sea, lo mismo está aquí. ¿Tú mismo? ¿Qué bien? Entonces, damos vuelta aquí. Hacemos un pellizco, un gajito. Para los que no están viendo esto, ¿no? ¿Como pellizco o gajito? Como pellizco o gajito. Pues, chécalo bien. ¿Y te lo suena? ¿Casi no suena? No, de hecho no suena. Y ahora, agarra los ojos y le aprietas aquí. Da una vuelta o dos. Ya que viste la vuelta, abre tu robo. Y metes los ojos, la nariz y la boca adentro de la oreja. ¿Quién queda más o menos así? ¿Para qué? Mira, es que está como yo. Bien narizón. Bien narizón. No sé. Entonces, ahora le hacemos una. Le hacemos dos bolitas, más o menos. La primera bolita, más o menos, va a unos dos dedos para tapar la oreja. Ok. Entonces, ya de ahí hacemos otro gajito. Otro gajito. Y otro gajito. Ya que lo tenemos, nos va a quedar así. De ahí, le damos una vuelta, que es el cuello, pierna del perro, la patita del perro, la patita del perro. Y ahí nos vamos a la pierna del perro. Y queda más o menos así. O ponemos y queda así. ¿Para qué? Entonces, ahora vamos por la parte de atrás. Ahora, agarramos el lobo y le hacemos así. Y agarramos todo el aire hasta el cuerpo del perro para que quede más gordito el tronco. Ok. Entonces, ya que quedó gordito, queda más o menos así. Y hazle aquí, pierna, pata, pata, pierna, pata, pierna. Y nos queda un perro para que quede más gordito el robo. Y nos queda un perro para que quede más. más o menos así que ahora vamos con mi amigo otro tipo de perro mira ahí se ve una niña ok 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 como dije es importante deana right para eso que no es igual En el mundo de la democracia o en el mundo del país lo hacemos como pétalos, ese lo vas a elegir con tus dedos, vamos a hacer eso, para que te puedas salir de la cabeza vamos a salir de esta siguiente forma y vamos a lavar vuelta así mismo, vamos a dar todos los dedos de los dedos que sean convenientes, de ahí vamos a abrir un poquito, y con tu nuevo cortito vas a mostrar lo que va a ser la dedita de pérdidas, ahí esta, ya tenemos la cabecita, y ahí seguimos con los demás del cuerpo, primero hacemos una bolita, que es el cuello, de ahí nos vamos a seguir con las piernas, una bolita más grande, luego una pequeña, hacemos otra pequeña, y luego vamos a hacer otra también grandecita, ahora vamos a decir con los dedos, y ya estamos, ya temos la punta, ok, esto va a ser, hoy tenemos la que ven de la姐, que es, el cuello, las piernas, las patitas del cerdo, ok Ah, buenísimo, Dani como ya ha cambiado la explicación de hace rato, vamos a enfocar un poquito al aire y vamos a cerrar con una bolita mas grande para lo que es el tóxido, ayuda a hacer algo diferente, Después de ahí vamos a hacer lo mismo que tenemos aquí, vamos a hacer dos, dos que las piernas, una bola grande, una bola pequeña, otra bola pequeña, y luego también los vamos a hacer chingrales, ¿ok? Y volvamos a unir, le damos la redonda de las otras, yo estoy quedando así, perfecto, 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 ya aquí tenemos el cuerpo, pero aquí viene la parte emocionante, vamos a hacer un poquito de la batalla, ¿tú usas a alguien? Claro. Ok, es el siguiente tibia, ahora lo único que voy a decir es que tú le soques, a ver, tres, una, dos, tres, eso, y eso la falta bonita, ¿ok? Yo voy a decir, ok, sobre la restante, una, dos, tres, maduro, ahí está, sal y va, y eso es el pequeño perrito, tres, uno, 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 tres, uno. Ok, amigos, y también, oye, Pumpe, como que tengo un poco de sed. ¿Quieres un poco de sed? Sí. Yo tengo un vasito de verdad, porque son bien, se está perdiendo. Es que lo que puede decir es que al tardar mucho te provoca un poco de sed, es bueno tomar un poco de agua, ¿verdad? Claro, ¿por qué es bueno tomar el agua? No sabe para qué sirve el agua. No, para qué sirve, sí, sí, ¿para qué sirve el agua? Para tomársela. Gracias. Entonces, mira, el agua nos sirve para muchas cosas. ¿Cómo fue? Bueno, por ejemplo, ¿sabías que gracias al agua existieron los primeros seres vivientes? ¿De ahí salió el monstruo de la vacuna? No, bueno, sí, pero no, no tampoco, eso fue muchos años más para parar. ¿Sabías que los primeros seres vivos en el mundo salieron de este libro? El agua. ¿A que va a ver nada? No, 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 no. No seas vavo, no, 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 cuando se hizo el agua aquí en el planeta, Salieron los primeros seres vivos Del mar Este es agua dulce ¿Cómo crees que es agua dulce? Porque es agua dulce A ver, tómale el agua ¿Sabe dulce? No, ya ves No sabe nada El agua del mar está salada Sí Esa no nos la podemos tomar No, porque está salada Porque, ¿sabías que el agua dulce? Por ejemplo, el agua dulce Te sirve para hidratar tu mente Para hidratar tu cuerpo Para que seas una persona más activa Para que por las mañanas Despiertes mejor Uy, sí, es cierto ¿Verdad que sí? No, ok El agua es El agua es El agua es El agua es líquida, mira Es líquida el agua No, no me mojes Pero es líquida El agua es importante ¿Por qué? ¿Sabías que La tercera En las tres cuartas partes Del planeta Tienen agua? Pero solo una Cuarta parte del planeta Es agua dulce Agua que puede esprever El hombre ¿No? ¿No hace hambre? ¿Qué injusticia? Porque hay niñas Hay mujeres, hay niños Hay abuelitos Hay abuelitos Bueno, para que Miendas Para todo el ser humano Todo el ser humano Puede alimentarse De esta agua ¿De esta? Bueno, de De esta no se puede alimentar Todos Pues es muy poquita Bueno, pero para los No te alcancen Ah, claro Y ahorita no Pues me puedo hidratar yo Y te puedes hidratar tú Yo también Hago el agua A ver El agua es líquida Claro Y el agua es líquida Ajá Y el agua es líquida Y también moja Moja el agua Deja de estarme molestando Porque te voy a robar Ok Así que amigos Pero el agua moja Ya Así que recuerde Hay que tomar agua Claro Mañanas Hay que ir a la escuela Llévate tu Tu estermo Tu envase Tu termo De agua De la escuela Así puedes aprender más Y la tarea La tarea Y todo que hagas Que te va a quedar Más rápido De tu cabecita Claro que sí Gracias por tomar agua Así que Te dejamos Con la siguiente sección Y es Información De las payasas ¿Qué te pasa Mañita? Mañita me pica ¿Cómo que te pica? A ver A ver Fíjate ¿A dónde te pica? No te pica A ver Espérate Ay ¿Qué tienes aquí? Ay El pibis Es la pibis ¿Esa quién es? Es una pulga Y es acróbata Ah, no te creo Claro que sí Nosotros no vas a vivir ¿A poco? ¿Sí? No, mamá ¿En serio? Ay Ay Dice que ella nos va a enseñar a hacer acrobacia Ah, no te creo Ah, no te creo Claro que sí Dice que va a dar un brinco al cielo Y va a dar una manometa Y va a caer acá Ay, ay, ay Ay Acá Ah, va Acá Va Una Dos Tres ¡Aplausos para la pibis! ¡Claro que sí! ¿Eso fue? ¿En serio? No ¿Cómo crees? ¿Qué dice? Vale Vale Dice que ahora mamita del cielo Va a dar dos vueltas Y va a caer de este lado Vale, vale Una Dos Tres ¡Ay, aplausos para la pibis! Claro que sí A ver No Ya es mucho ¿Cómo crees? ¿Tres? ¡Cuatro! Espérate que no te estoy letando, Bibi No ¡Cinco! Bueno, está bien Yo confío en ti Tú puedes, Bibi Ahí va Dice que va a brincar al cielo Vale Cinco manometas Y va a caer de este lado ¿Tú crees? Sí Vale Una Dos Tres ¡Ay, aplausos para la pibis! ¿Qué pasó? ¿Qué crees, mamita? ¿Qué es la Bibi? Ya no, Bibi ¡Ay! Hola, ¿qué tal amigos? Y ya voy Estoy con uno de los nuevos integrantes De Coyotele Es mi amigo Monkey Y hoy estoy Con Rajino Presentando Una nueva sección Aquí en las artes y colados Que se llama RK Presentando a Y hoy tenemos A una persona Muy especial Que es Él estuvo en un programa Muy famoso Llamado Se vale Él llamó El payaso de oro Y él es Nemi Comedy O Nemi Show Él es el original Que me agarra Que le dice Que le dijo Le dijo Me agarra Le dice Le dice Y fuimos a un lugar Muy especial Que se llama Palacio Municipal De Ciudad Mesa Con mi amigo Nemi Show Esta es la entrevista ¡Corre! Bueno, buenas tardes Señores y señores De desastres y colados Niños y niñas Como no Voy a presentarles A un gran amigo Yo lo vi desde pequeño Yo lo conocí Lo vi en sus inicios ¡Wow! En serio Que es una locura Les voy a presentar Claro que sí Con ustedes Nemi Show ¡Aplauso para él! ¡Cómo no! ¿Qué tal? Bueno, amigo ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Aquí ¿Qué está la entrevista? ¡Ay, mi vida! Bien, eso es lo que les digo Miren qué actitud trae Eso es lo bonito Bueno, pues Te voy a hacer unas preguntas Perfecto, muy bien Sí Órale, eso es lo que me gusta Exactito La primera es ¿Cómo empezó Nemi Show? Bien Nemi Show El concepto de Nemi Show Surgió hace dos años Vamos a aclarar algo Yo llevo 14 años Este 30 de abril que pasó Cumplí 14 años En el medio de la comedia En el medio de la actuación El concepto de Nemi Show Lleva aproximadamente dos años Comenzó De una manera Súper espontánea ¿Por qué? Porque, bueno Yo, pues Me dedico a lo que era el payaso Pero me dedicaba de lleno Cuando comencé a ver El Comedy Hall El Stand Up Me llamó más la atención Dije, bueno ¿Por qué no hacer Todos esos artistas En uno solo? De ahí nació el concepto De Nemi Show De lo que parte Tenemos muchas cosas En lo que es ese show Muchas cosas de Nemi Show Muchos personajes Este Varias sorpresas Que lleva a ese show Bueno La siguiente pregunta Va acorde A tus inicios Bien Yo te conocí Como Tolín En el Parque del Pueblo Pero ¿Cómo fue Que tú Siendo Sergio Gutiérrez Llegó al Parque del Pueblo A querer ser Tolín? Yo Corría la edad De unos 5 años Aproximadamente Siempre tuve Esa 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 ¿Qué onda? Y este Y yo si me aviento A hacer el de acá Y también Yo quiero bailar Y esto Entonces mi mamá Mi familia Mis tías Decían Oye pues Mételo a hacer algo Que ya se calle Que se calme O algo Me consta Porque éramos vecinos En serio Lo hubieran visto Cuando estaba chiquito Era Aparte de tierno Era una pirinola Que andaba de allá Para acá Lo hubieran visto En serio Se reían mucho Con él De veras Y este Y precisamente En el lugar Donde estamos Este Fue el palacio De aquí De Ciudad Nesa Fue donde yo vine Y observé Por mucho tiempo A lo que en ese tiempo Eran los super payasos De Nesa Que estaba Espaguetito Y Pestañita Julius Muchos payasos Que No hombre Tienen un trabajo Muy muy padre Lo que podríamos decir El original Super payaso de Nesa Claro Esta persona Me dio a conocer El payaso Toy Que le mandamos un saludo Un fuerte abrazo Maestro Esta persona Me dio a conocer Me enseñó varias cositas Me enseñó mucha gesticulación Y bueno De ahí partimos Lo que es este Empezó El personaje Que es Tolín En el 30 de abril Del 2002 Debuté En el parque del pueblo Pues Era domingo No me conocí Era Pero era fin de semana Estaba la gente Reventada Yo unos zapatototes Bien chaparrito Y bueno No hombre Una locura Que se hizo Yo no me puse Para nada nervioso A mí nada más Me dijeron Tú sal y haz Lo que sabes hacer Yo salí Bailé Disfruté Corrí Hice todo un desastre Y No paramos Y hasta Vamos Vamos dándole Adelante Porque pues Déjame decirte Que también Me dedico a la música Ah caray Es así No me la sabía Me gusta mucho El género urbano Estamos en un proyecto Ahorita Para sacar un disco De reggaetón Órale Ya vieron O sea Coyote ve Aquí tenemos A un artista Completo Y eso sí Ahorita va a ser La invitación Y se la voy a hacer También como cantante Para que vaya Al programa Obviamente Espero Y tú nos hagas El honor De ir algún día Como invitado especial Ah claro Claro que sí Ahí vamos a estar Siempre Donde sea Donde nos llamen Donde nos digan Sabes que es que Aquí hay una persona triste Hazla reír Ahí voy a estar yo Síganlo En sus redes sociales De hecho Es lo que te iba a decir Amigo Tus redes sociales Mis redes sociales Este Pues Mis redes sociales Son de Facebook Twitter Y Youtube Y ya Ah no También tengo Instagram No seas pagazo ¿Cómo te encuentran? Ah pues Búsquenme No ¿Qué nombre tienen? Ah ya Muy bien En Facebook Pueden encontrar Como Neymyshow Vamos a deletrearlo Neymyshow N-E-Y-M Y latina Show S-H-O-W Neymyshow Así me encuentran En Facebook Ajá En el Twitter En el Twitter Me encuentran Como Jerom Neymyshow J-R-O-M Neymyshow J-R-O-M 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 Digo Neymyshow Talúrbo Es Arroba Jeromeneymyshow Algo así No me acuerdo Pero yo Me buscan en Facebook Y yo se los paso En Youtube Me buscan igual Como Neymyshow Tenemos aproximadamente Más de 20 videos Ahí De comedia De stand up De cosas que suceden En la vida real Chistes Lo que tú quieras Puedes encontrar Para que te desaburras Y te Pues Quites ese Y que hasta Te olvides que le debes A la Electra Jajaja Bueno ya dijimos Una marca No se preocupen Todavía estamos Viendo otras cositas A ver si pueden decir Jajaja Quiero que le digas A todo el público De Desastres Circulados Y de Todo lo que viene siendo El canal de Coyoteve ¿Cuáles son tus personajes En Neymyshow? Ah muy bien En Neymyshow Tenemos aproximadamente Como más de tres personajes El principal Pues es Tolín El payaso Un personaje que es Muy querido por la gente Y bueno Hace Y deshace Ese payaso Cuando entra a escena El segundo Es este Se llama Abundio Abundio López Es el personaje Que tú conoces Que tú viste En el video De que me dice Es un personaje De aproximadamente De una edad Como de unos 27 Que se cree que sabe todo Habla muy vulgar Muy naco Y bueno Es muy de barriado Y lo volvemos a comentar El original Que me agarra Y que le dice Mi sencilla Abundio López El tercero Pues bueno Se llama El padrino El padrino Es un borrachito El típico borracho Que está en todas las fiestas Que está en cualquier lugar Que está interrumpiendo A todo mundo Que quiere mucho Que le he visto Que todo Lo suma Es el padrino El cuarto Bueno Es este La quinceañera Quinceañera Ana Karen Que es la La típica Festejada Que Que hace y deshace Vean ese video En serio Está Muy Loco Y Su mamá Su mamá De Ana Karen Que es una señora Eh ¿Has visto Doña Lucha? Sí Bueno Pues es similar A Doña Lucha Eh Solamente que más Este Ay ¿Cómo te explico? Más dramática La mamá Más todavía Más dramática Todavía No Bueno Un consejo Que Que tú les puedas dar A todos los niños Pero Un consejo Con cada personaje Que tú tienes Ah Ok Eh Como Tolín No te lo puedo dar Porque no tenemos Maquillaje No tenemos naricita Pero bueno Vamos a tratar De hacer la voz De Tolín Bien Eh A todos los niños Que están aquí Eh Les digo Que si tienen Un gran sueño Pues que se duerman Unas dos horas Y se les quita Bueno Ya Como Abundio Pues este Pues que te puedo decir Este Espera Abundio Este ¿Ya estás grabando? ¿Ya? Este Pues ahora sí Que te puedo decir ¿No? Pues Pues más que nada Este Se echa le ganas Mira Este Porque Es como todo Cuando uno Este Pues sí Se echa le ganas Más que nada Y este Estudien Estudienle Mucho Porque Miren 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 Este Vale Me eché unos tacos A ver Y entonces Tengo el cilantro Se queda Como casi no me lavo Lo mismo Este Échenle ganas Hijos Y ya este Van a ver Que hasta comediantes Se van a hacer Como Ana Karen ¿Qué te puedo decir? ¡Aaah! Miren Por favor Este Niños Por favor Sueñen Sueñen con su vida esta Sueñen con Con hacer todo Eso es súper guau Sobre todo O sea Este Que su papi Les compre todo O sea Échenle muchas ganas Y como su mamá Su mamá de Ana Karen ¿Qué podemos decir? Pues sí Pues Échenle ganas Échenle ganas Porque la vida no es fácil La vida no es fácil No es fácil La vida Yo Yo trabajé toda la vida Y Échenle ganas Y Como el padrino El padrino El típico Borracho Yo los quiero Los quiero muchísimo Bueno Este Ay De veras Tus números De contratación El número Es 04455 Para los que nos ven De otros lados Pues la lava Es más 52 55 65 6806 4658 Bueno Y espero Ya haya sido Detranado Esta bonita entrevista Que estuvo Con mi amigo Namey Show O Namey Comedy Ya lo vieron Sus inicios Por aquí van a estar Pasando sus redes sociales Sus números De contratación Espero Y les haya agradado ¿Sí o no? Así es Y bueno Vamos a tener Más sorpresas Vamos a tener Para aquellos Que les gusta El deporte Exacto Y más el deporte En un cuadrilátero Niños Cómo no La próxima semana Esta gran sorpresa Aquí en Desastres Y colados Que sea el divertido En este Tu programa Desastres Y colados Transmitido por Coyote Desde el Centro Contemporario Otra Otra Oigan ¿Qué? Me lo faltaron Los saludos No, 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 no No, no, no ¿Qué haces? Yo primero No, Pompín primero Yo primero Ok Yo mando un saludo Para todos nuestros seguidores Manita arriba Y Yo mando un saludo Para mis princesas Y para mi mami Yo quiero mandar Un fuerte saludo A mi familia A todas las familias Que nos visitan Por Facebook Y por todas las redes sociales Yo quiero mandar Un saludo Para mi esposo Para mis pequeñitos Para mi amiga Yasmín Y su esposo Su hija Su hijo Está bien Ya te toca Y bueno Yo mando un saludo A mi pequeña familia Y bueno A aquellas personas Que nos están siguiendo Ya por Facebook Claro Y yo le quiero mandar Un saludo A mi nena Katia Princesa Te amo mucho Mi amor Y pues bueno Con esto Vamos por terminado Este es su programa Favorito De Cazos Y Te amo Adiós Adiós